hola qué tal mis queridos amantes de las seres tulcas bienvenidos a este su canal novela y seres tulcas en español si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos comencemos bueno mis queridos amigos esta vez les traigo el resumen completo del capítulo 7 de esta nuestra serie de esta empezamos con actriz que se presenta ante el rey después de que éste haya solicitado su captura para eliminar pero antes de que ésta se presentará ante el rey había ayudado a temor y a calla a deshacerse de los soldados que había enviado balamir y por esto temor le agradece la ayuda a akis por defenderlo de los guardias que había enviado balamir para así culpar a akis de la muerte de kaya y de temor pero esto no pasó puesto que shopper y akis toman como rehén a kaya y a temor para así negociar con el rey se le informa al rey que para recuperar a sus hijos debería ir a la tribu de edad y no puede atacar a los mensajeros siendo akis el curandero y algunos aldeanos los mensajeros de parte de shopper antes de el rey dirigirse a la tribu de edad se dirige a su habitación en busca de la carta de tir si que se supone lo tenía guardado en su habitación y como todo se le pega al dedo malo pues decidieron ir a buscar en la ropa de akis pues no encontraron nada pero el rey sigue pensando que akis entró a su habitación y hurtó la carta después de esto aquí se viste como una esclava y es de vuelta al calabozo en donde akis fue visitada por batuga y éste le reclama que porque ha vuelto al palacio por lo que akis le contesta que balamir intentó eliminar a calla y a temor les explico que esto era una trampa para echarle la culpa a akis de la eliminación de calla y temor porque los guardias que bando balamir tenían un antifaz o máscara parecida a la que usa akis y todo esto para inculparla en un suceso que ella no tuvo participación después de esto batuga logra salir del palacio junto a akis una vez fuera batuga le comunica a akis que ésta no puede matar a balamir puesto que es de una persona muy influyente y es una mala idea eliminarlo por lo que batuga propone a akis es poner a balamir ante el rey infiltrando a llamar ya sirvan como espías como era de esperarse el rey del god o sea al pacu finalmente ha llegado a la tribu de dak para reclamar sus herederos la reina le explica la situación al rey y éstos deciden negociar entonces le pide que retire el exilio de las personas de dak y que les devuelva su honor entonces el rey se niega rotundamente dice que prefiere la muerte antes que esto pero su consejero lo lleva a un lado y le explica que es mejor negociar entonces el rey pone un ultimátum y le dice que ok el exilio se lo va a quitar pero solo por un año y al seguir negociando dice la reina de dak que tuki tiene que ser la segunda esposa de kaya y la primera en tener sus herederos a cambio de esto el rey de god le pide a la reina de dak que se ponga de su lado en el consejo y así declaran la paz entre god y dak vemos que beben de la copa de la paz y celebran juntos por otro lado balamir junta a las personas del consejo para comunicarles que el rey está herido y no debería gobernar a lo que los del consejo le responden que les dé pruebas para ellos justificar que el rey no puede gobernar y balamir se compromete a llevar todas las pruebas conforme a lo que él descubra y pues estas personas se pondrían de su parte en el consejo pero recuerde que sirman y llaman estaban infiltrados y sirman ha escuchado todo pero balamir querrá tomar algunas precauciones pues éste sospecha que hay espías cerca de él y en efecto si hay espías cerca de él porque llaman y sirman son espías por otro lado la reina de god se reúne con akis para decirle que la premiarán por salvarle la vida a temo y ésta le plantea a akis que debería pedir como recompensa irse del palacio pero cuando el rey premia aquí diciéndole que puede pedir lo que ella quiera ésta desobedece a la reina puesto que dice que se quedaría con batuga para protegerlo ya que es el hijo de god y de dak y el rey se lo concede la reina de dak llega al palacio de god para hacer efectivo el acuerdo que habían hecho por otro lado balamir se esconde en su casa para indicar la manera en la que va a atacar el rey de god y llaman lo sigue sin embargo a él también lo estaban siguiendo estaba siguiendo un soldado y lo descubre espiando y mientras esto sucede el curandero de dak revisa la herida del rey de god y le indica que la cura se encuentra sólo en dak en una flor específica a lo que el rey se niega porque no puede salir del palacio de god después de que se retire el curandero el rey de god se queda con aquí para reclamarle en cuanto a la carta de tirsi que aún no ha encontrado en ese momento llegan los sirvientes del rey para comunicarle que ya habían encontrado la carta pero la habían encontrado en la habitación donde se quedaba balamir aquí al oír esto le reclama al rey por levantarle falsos testimonios a su persona aquí es muy enojada le pide de regreso su ropa para cambiarse luego de esto aquí si batuga esperan a sirva ni a llamar en la entrada de la salida secreta pero sólo llega llamar porque sir man estaba distrayendo a la gente de balamir y mientras esto sucede la hija de balamir le estaba preguntando a la reina si irían a la fiesta de casa pero ésta le dice que no puesto que allá se juntaría con su padre una vez se retira la hija de balamir la reina del god llama a uno de los soldados y le indica que tiene que provocar la muerte de akis de forma accidental cuando la hija de balamir regresa a su habitación se encuentra con akis y con batuga batuga estaba cubierto con una cortina y estos dos la confrontan y akis la ataca debido a que ella era la que había dicho que aquí era la garra del lobo de dos cabezas luego de esto akis decide contárselo a la reina de edad pero cuando llega a la habitación de la reina de edad no la encuentra puesto que se dirige a la habitación de saltú porque ellos habían tenido una relación sentimental y ésta le estaba curando las heridas a saltú aquí se dio cuenta de esto y se dio cuenta también del plan que tenía la reina por esto aquí entra a la habitación de saltú y la confronta mientras tanto el soldado que la reina había contratado para que se deshiciera de akis le comunica a calla lo que la reina estaba tramando entonces calla se enoja completamente porque él quiere casarse con akis porque dice que ella es muy fuerte y que sería de gran ayuda por sus habilidades en el siguiente día durante la fiesta de casa aquí se le une a calla para protegerlo de los soldados de balamir y mientras esto sucede la hija de balamir le propone a la esposa de calla eliminar a tukin a cambio de que ésta le ayude a escapar del palacio durante la fiesta de la casa aquí se da cuenta de la trampa que indicó llamar y salen victorioso de este encuentro ya que a gracias a kiss que pidió a tropa de edad pudieron combatir las trampas de bala pero en sí esa no era la trampa la trampa era demostrar que el rey o sea al pacus no podía gobernar debido a la herida que tenía en el hombro izquierdo y bueno señoras ya es puesto el rey renuncia públicamente y hace elecciones para elegir al nuevo rey cambiando de escena vemos que temor le declara su amor a tukin y le propone que sea su segunda esposa a pesar de la posición de chin y su madre pero tukin se niega porque tiene un deber que cumplir ella se encontraba cepillando los caballos y una vez que se va temor es cuando empieza a hacerle efecto el veneno que le había indicado la hija de balamir a la esposa de calla luego de esto temor y calla se encuentran en el salón y empiezan a discutir y de un momento a otro pelean porque temor quiere casarse con tukin y él le reclama esto a calla y pues calla le dice que él no quiere casarse con tukin que quiere casarse con a kiss en medio de la discusión llega la reina y los regaña ambos puesto que esta está buscando al rey y no aparece por ningún lado luego vemos que al pacu está en un viaje con a kiss el curandero y batuda y aquí se termina el capítulo 7 señores pero yo quisiera ver sus opiniones en los comentarios bueno mis queridos amigos esto ha sido todo si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo